Investigadores de Valdebrón, Instituto de Oncología, han demostrado que HOMOMIC, una proteína terapéutica que funciona para atacar tumores primarios, es también eficaz para la metástasis en cáncer de mama. Desde hace tiempo se sabía que la familia de genes MIC desempeña una función importante en el desarrollo de muchos tipos de tumores, y HOMOMIC, como proteína inhibidora de los mismos, es eficaz para tratar tumores primarios. Su utilidad se ha comprobado en experimentos tanto in vitro como in vivo. Gracias a estos últimos estudios estamos seguros que la inhibición de MIC puede prevenir las metástasis o hasta reducir su tamaño y su número cuando las metástasis ya se han formado. Esto para nosotros es importantísimo porque los pacientes en este momento con cáncer muy raramente mueren de cáncer de tumor primario, si no mueren más a menudo de metástasis. Entonces las metástasis son el desafío mayor para la terapia contra el cáncer. HOMOMIC fue creada por Valdebron como una mini proteína capaz de inhibir el MIC y tras múltiples estudios preclínicos, cuyos resultados han dado la vuelta al mundo, se está probando ahora en pacientes, en un ensayo clínico iniciado en mayo del año pasado.